Las 5 S es una práctica que lo que busca es que tú repitas cosas buenas, es decir, acciones buenas. Y esto genere un hábito. Yo creo que puede ser a través de actividades de limpieza, puede ser actividades de orden, pueden ser actividades de lubricación, de verificación. Hay muchas maneras de generar hábito, es decir, de generar que a través de la repetición de cosas buenas tú puedas hacer algo, ser una mejor persona. Esa es lo que son las 5 S. Claro que las 5 S están muy orientadas a la generación de mayor disciplina, entre otras. Es decir, enfoque a la estandarización, ir capacitando a la persona en el método de solución de problemas, en Kaizen, entre otros. Es la base para poder decir que hay un nivel mínimo de disciplina en las organizaciones que se puede ver desde uno de los enfoques a través de orden y limpieza. Pero 5 S no necesariamente está asociado a orden y limpieza. El chiste es generar la disciplina del respeto por lo establecido. ¿Puede o no impacta en las personas? Claro. Las 5 S, el objetivo principal es impactar en las personas para que desarrollen hábitos de respeto por lo establecido, capacidad de análisis de soluciones. Y evidentemente esto va a generar que las personas puedan mejorar sus interacciones con otros. Porque cuando tú estás con personas que viven tus mismos valores, tu misma disciplina, ejecutan las mismas actividades, hay mayor comunidad. Es decir, se va generando un tejido social entre quienes participan mucho más sano. Entonces las 5 S tienen un impacto directo en las personas porque está dirigido a ser más robusta la disciplina de las personas. Es decir, que se cumpla lo establecido. Por eso es que las 5 S en sus prácticas se puede llevar a la casa, se puede llevar a otro entorno de trabajo, puede ser un club deportivo, tu iglesia, etc. Entonces sí tiene un impacto directo en las personas. Ahora, hay que saber separar lo que es la metodología de 5 S y lo que son las buenas prácticas. Porque entonces lo que se va aprendiendo en una organización, empresa, son buenas prácticas de 5 S, son aplicaciones. Y esta sería otra respuesta de sí. Si tú haces 5 S en tu empresa, muchas de las aplicaciones de 5 S, claro que las puedes llevar a tu casa. ¿Está bien? Y puedes empezar a ordenar tu ropero y tu closet y manejar mejor tus cajones y demás. Pero esas son las buenas prácticas de 5 S. La filosofía y la teoría básica de las 5 S es lo que busca, como ya lo dijimos, es fortalecer a las personas en su capacidad para mejorar. Y ya lo dijimos. Gracias.